Pasear en Euskadi con una bandera de España o simplemente con la camiseta de la selección española aún constituye un gesto valiente porque la semilla de la intolerancia sembrada por ETA y alimentada por Batasuna permanece muy viva. En el siguiente vídeo de apenas unos segundos el asesor del alcalde de San Sebastián, José Chibaceta, exhibe el rostro de la intolerancia. Y Baceta, el comisario político colocado por Batasuna para tutelar a Juan Carlos Izaguirre, es un referente para la izquierda berchal en su ciudad. En su currículo se suceden los incidentes y altercados como el que ahora está siendo objeto de investigación por la justicia por su protagonismo en la ocupación de un edificio privado. Y Baceta, según testigos presenciales, gritó un goraeta militarra antes de que comenzaran a grabarse con un teléfono móvil esta secuencia de imágenes y volvió a repetirlo con nitidez en un momento de esta toma. Todo empezó cuando Ibaceta observó una bandera de España que un grupo de cupuzcanos portaba tras la victoria de la selección anti Italia en la final de la Eurocopa. Los jóvenes no se arredraron y replicaron en euskera al asesor municipal. Después, temiendo una reacción violenta, buscaron el amparo del boulevard Dono Astierra mientras Ibaceta advertía en castellano y con los gestos de su mano que les iba a dar dos tiros. Con una increíble entereza, los seguidores de La Roja se dieron la vuelta y abandonaron el lugar, la parte vieja de San Sebastián, en la que los radicales aún campan a sus anchas.